Durante la Segunda Guerra Mundial, dentro del teatro europeo, desde el momento de su inicio en septiembre de 1939 hasta finales de 1942, los alemanes comenzaron a conquistar países y territorios tan vastos y alejados entre sí, que terminaron por hacerse con la mayoría del suelo de aquel continente. Austria, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, los Países Bajos, Bélgica, Francia, Yugoslavia, Grecia, las naciones satelitales de la Unión Soviética y la propia Rusia Occidental fueron víctimas de una implacable furia que golpeó con la fuerza de un huracán a un continente entero, teniendo presencia también en aguas del Atlántico Americano y el norte de África. Sin embargo, todos sabemos cómo termina esta historia, por lo que cabe preguntarse, ¿cómo fueron posibles estas conquistas? ¿Qué hizo tan especial al ejército alemán durante el inicio del conflicto? ¿Por qué Alemania fue tan efectiva al comenzar con la Segunda Guerra Mundial? Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Tarde, donde veremos la interesante historia del ascenso de los alemanes durante el inicio de la guerra, donde sorprendieron al mundo de una forma tan marcada que 80 años después seguimos discutiendo el tema. Así que señores, los acompaña a su anfitrión de Auslenda y agárrense bien porque tenemos muchísima tela que cortar. El motivo que considero el más importante a la hora de discutir por qué los alemanes lograron hacerse con tanto territorio al inicio del conflicto, no tiene que ver tanto con su equipamiento, sino en cómo lo utilizaron. Las estrategias alemanas empleadas en este conflicto son bastante similares a las que fueron empleadas por los Stochtruppen de la Primera Guerra Mundial, cuya idea consistía en atacar un punto focal con fuego intenso de artillería para posteriormente ser quebrado por una infantería que se desplazaba rápidamente hacia esa zona en concreto. La novedad que introdujeron los soldados del Tercer Reich a esta estrategia consiste en el uso de las armas combinadas. Ya no se usaban únicamente soldados a pie y artillería, sino que también se incluyeron la aviación y los tanques de guerra. Uno daba soporte más focalizado, mientras que el otro permitía generar esta maniobra con mayor rapidez, dando como resultado lo que se conoció en el mundo de la posguerra como Blitzkrieg. Una estrategia que fue la franca ventaja de los alemanes a lo largo de todo el conflicto, y que era especialmente útil frente a las viejas doctrinas provenientes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, combatir con eficiencia contra fuerzas mayormente estáticas, que no importaba lo bien distribuidas que estuvieran en un extenso frente, los alemanes simplemente necesitaban de un punto concreto al cual quebrar y aprovechar. Las divisiones Panzer jugaron un papel importantísimo en este tipo de maniobras, destacándose no tanto por su poder de fuego. Recordemos que para 1940 los tanques que los alemanes más tenían eran los Panzer 38T y los Panzer II, incapaces de hacerle frente a los franceses Sommo AS-35 y Char B2, pero que tenían dos importantes factores que los blindados galos no contaban. Velocidad y comunicación. Si damos una ojeada a Actunpanzer escrito por el propio Heinz Guderian, nos daremos cuenta que toda la doctrina que desarrolló durante el periodo entre guerras consiste en aprovechar la velocidad, algo que era enseñado individualmente a cada tripulante de tanques alemán. Al igual que en la naturaleza más salvaje, el movimiento era vida, y unos breves minutos resultaban decisivos en el campo de batalla, por lo que una fuerza blindada capaz de sostener marchas superiores a los 30 kilómetros por hora en campo traviesa resultó en extremo útil para lograr los objetivos iniciales de la Wehrmacht. Bien se decía en ese entonces que los tanques alemanes solo tenían dos velocidades, una para disparar y otra para avanzar. Por supuesto, no importa qué tan sobresaliente sea el entrenamiento de las tripulaciones de blindados si el resto del ejército no es igual de bien disciplinado y entrenado, algo que se logró no en un periodo de apenas 6 años como muchos apuntarían, sino que comenzó su planeación desde los días de la Reichsberg, el ejército de la República de Weimar, quienes a pesar de mantener una extremadamente escasa fuerza de apenas 100.000 efectivos, sus generales eran en extremo demandantes con los escasos reclutas, pues sabían que para el momento en el que comenzara el siguiente conflicto, la expansión del ejército era inevitable, por lo que aquellos soldados subieron hasta dos rangos de golpe en el momento en el que comenzó el enlistamiento en masa para la entonces novedosa Weimar, por lo que considero que es importante darle su debido reconocimiento a las sólidas bases que un entonces diminuto ejército dejó. Otro factor que hizo posible las constantes rupturas de los frentes fue el aprovechamiento de los bombarderos que los alemanes tenían, empleados de una manera muy distinta a las maniobras utilizadas por los aliados tiempo después, debido a que el uso de los Stukas, principalmente, necesitaban de una clara superioridad aérea para tener un impacto en su labor de apoyo a tierra, terminando por convertirse en una ayuda muy provechosa cuando esto se conseguía, pues el mencionado bombardero demostró ser en extremo preciso, con un margen de error de apenas 5 metros allá sobre donde decidiera soltar su carga explosiva, así como era capaz de adaptarse para cargar cañones antitanque de 37 milímetros, con los cuales podía destruir casi cualquier blindado enemigo del inicio del conflicto, atacando desde arriba para abrirlo como si se tratase de una lata, despejando el camino de la infantería y de los blindados. Si bien la doctrina alemana era novedosa, otro punto que también lo era y que sigue sorprendiendo a muchos a día de hoy es la flexibilidad que presentó la cadena de mando, en donde cada líder, de por más pequeña unidad que tuviera su mando, tenía la libertad de tomar acciones por cuenta propia siempre y cuando se sintiera con la confianza de hacerlo. No hay ejemplo más grande de este tipo de comportamiento que el zorro del desierto, Erwin Rommel, cuyos logros con la séptima división blindada a través de Francia le ganó una reputación que a día de hoy se mantiene, siempre avanzando, al punto de que llegaba a perder la comunicación por días con el cuartel general y cuando finalmente era contactado, se encontraba a decenas de kilómetros más allá de su objetivo original. Una actitud que era bastante celebrada, siempre y cuando los resultados fueran positivos, cabe aclarar, y que fue enaltecida por la propaganda de la época, así como propició que el resto de oficiales se animaran a realizar incursiones de ese estilo. Es verdad que este tipo de maniobras terminaron por traer grandes facturas a los alemanes, como la fallida incursión de Rommel sobre Egipto que terminó con la total pérdida del frente africano para 1943, pero que a inicios del conflicto era innegable lo efectivo que resultaba el modo en el que los soldados alemanes se lanzaban de manera tan temeraria por detrás de las líneas enemigas. Otro punto que ayudó al aprovechamiento de este tipo de maniobras más flexibles es el hecho de que, tal y como mencioné anteriormente, los alemanes estaban bien comunicados entre sí, pues habían aprendido que el radio era una herramienta extremadamente útil, no solo como propaganda, sino para mantenerse actualizados en tiempo real. Mientras las unidades Panzer, sin importar su rango, estaban equipadas completamente con radios para mantener una cohesión entre sus unidades a la hora de pasar a la ofensiva, también está el hecho de que sus enemigos contaban con muy pocos radios, los cuales ni siquiera eran para la comunicación entre unidades de combate, sino para recibir órdenes de los cuarteles generales y dar reportes a los mismos. La realidad es que la comunicación aliada al principio de la guerra dejaba mucho que desear, por no aprovechar las tecnologías que ya se tenían en ese momento, algo que por supuesto terminaron por aprender y pudieron ponerse en igualdad de condiciones ante los alemanes algunos años después, pero no cambiemos de tema. Parte de los problemas que tuvieron los aliados al inicio del conflicto es que su comunicación con otros miembros de sus formaciones era mayormente realizada a través de señalizaciones con banderines, que por supuesto dejaban expuesto al comandante o a uno de sus tripulantes. Además de que la doctrina de su uso era completamente diferente, pues de nuevo, en un principio los aliados vieron a los tanques como meros vehículos de soporte cercano a la infantería, y si bien la misma juega mayormente como los ojos de los tanques, los alemanes los veían más como una máquina de ruptura que un vehículo subyugado a otra rama del ejército. Ejemplo de qué tan diferente actuaban otras fuerzas del momento es el empleo de la fuerza blindada de los Estados Unidos, quienes tenían una doctrina que dividía sus blindados en tres usos generales antes de 1945, los cuales eran los blindados de infantería, pensados para ser pesados, mejor blindados pero con un arma enfocada a la destrucción de fortificaciones enemigas, los blindados de caballería, enfocados al reconocimiento, y los cazacarros, los cuales eran los únicos ideados desde el primer momento para entablar combate contra otros tanques, pasando a ser una tarea secundaria para las dos primeras clases mencionadas, por lo que no es de sorprender que los estadounidenses tuvieran tantos problemas a la hora de adaptarse al combate contra los blindados alemanes durante sus primeros encuentros en el frente africano. Gracias a contar con el factor sorpresa y hacer uso de las armas combinadas, los alemanes tuvieron a su favor el hecho de que sus líneas de suministros eran raramente cortadas o enflaquecidas durante sus primeras campañas, pues el combustible, municiones y suministros que dispusieron los alemanes para cada campaña, realmente terminó por ser algo muy cercano a lo que se necesitaba verdaderamente para cumplir con sus objetivos, al menos contando las reservas, que es la razón por la cual, tras la caída de Polonia, existiera el periodo conocido como la Guerra de Broma, donde los alemanes se tomaron el tiempo para producir el material bélico que habían gastado y a veces perdido en suelo polaco para iniciar con la conquista de su siguiente parada, Francia, aquel país que consideraban como su verdadero rival y más importante objetivo del conflicto. Llegados a este punto, hay que hablar del elefante en la habitación, el uso del pervitín, que desde luego existió y tuvo su impacto, pero no de la manera en la que muchos creen. El desarrollo de este, entre comillas, fármaco, fue perfeccionado justo a tiempo para el inicio del conflicto, produciéndose en grandes dosis tras que en pruebas controladas se demostrara que era capaz de mejorar la concentración de su usuario, diera la sensación de que se necesitaba menor tiempo de sueño y no diera hambre, características muy apreciadas para cualquier general, pues imagínense un ejército que no requiere el intercambio de fuerzas en el frente por tropas de refresco y que tampoco necesita disponer de alimentos. Claro está que cuando inició el conflicto y comenzó a darse el pervitín a los soldados como caramelos, se notaron los problemas de esta sustancia. Ya desde la campaña de Polonia se disponían de decenas de millones de pastillas para un ejército que no llegaba a los 3 millones de efectivos, por lo que su uso indiscriminado fue muy notorio, causando así verdaderos efectos adversos, manos temblorosas, malestar general, escalofríos, una clara dependencia y sobre todo, tras su consumo, es verdad que se tenían las ventajas de una mente enfocada, sin prácticamente necesidades humanas, pero también es cierto que, citando el trabajo de Lucas Kamienzky en Shooting Up, A Short History of Drugs and War, un soldado bajo los efectos del pervitín era incapaz de realizar sus actividades durante uno o dos días luego de su consumo. Luego de la campaña de Polonia, la producción del pervitín aumentó, incluso presentándose en forma de barras de chocolate tanto para tripulación Spanser como pilotos de caza, o directamente en forma de inyección para aquellos que no estaban dispuestos a esperar los minutos que tomaban las pastillas y los dulces para hacer efecto. Pero a su vez, también creció el descontento de los generales alemanes al ver lo que el, de nuevo, entre comillas, fármaco le provocaba a sus soldados, quienes comenzaron a hacer lo posible por reducir su utilización, en especial tras un aumento de accidentes de pilotos que se encontraban bajo los efectos del pervitín. Las acciones para reducir su importancia son perfectamente entendibles, pues dos días de inoperación y tantos más de malestares tras un día de frenesí no son precisamente un buen intercambio. Por lo que para 1941, el pervitín se entregaba cuentagotas en el frente de batalla, momento en el que sus efectos ya estaban más que demostrados, volviendo a popularizarse hasta 1944 entre los generales menos interesados por la salud y operatividad de sus soldados. A falta de una mejor solución, preferían mantener a sus hombres en un constante estado de exaltación antes que permitirles descansar unos minutos, todo gracias a la situación tan crítica que los alemanes estaban viviendo para finales del conflicto. En resumen, los alemanes contaban con una doctrina novedosa, tenían una fuerza profesional bien entrenada, suplementada y descansada, así como existía una clara flexibilidad en la línea de comando que permitía actuar conforme cambiaban las situaciones en tiempo real sin tener que adecuarse a los estrictos bordes de un mapa en un centro de mando a decenas de kilómetros del frente, cuya comunicación era prácticamente instantánea. En conjunto, estos fueron los factores que permitieron a los alemanes llegar tan lejos como las montañas del caucaso, a miles de kilómetros de sus fronteras. Y que por supuesto, nos deja una gran impresión incluso a día de hoy. También, y ya para pasar a la conclusión, los alemanes no lograron esto gracias a gigantescos tanques con una desproporcionada potencia de fuego y una también preocupante cantidad de malfunciones mecánicas, sino a través del aprovechamiento de tecnologías que perfeccionaron a lo largo del periodo entre guerras, incluso antes de la llegada del nacional socialismo al mando alemán. Sí, su arsenal estaba a la altura, pero no se despegaba mucho del que contaban sus rivales, varias veces palideciendo en contra de los mismos. Pero hay que recalcar el hecho de que esa novedad con la que contaron los alemanes al inicio de la guerra, les permitió haber llegado tan lejos. Conociendo todo esto, cabe preguntarse ¿Cómo fue que los alemanes perdieron la guerra? Esa, queridos espectadores, es una excelente pregunta, que desde luego voy a responder en su momento, pero por ahora, esa es otra historia para otro día. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Este video particular lo realicé a modo de impresión u opinión de un historiador que lleva ya algunos años sumergido principalmente en este conflicto, pero desde luego, no tengo la verdad absoluta ni pretendo tenerla. Así que cuéntenme, ¿qué otros motivos consideran ustedes que permitieron a los alemanes conquistar todo un continente? Los estaré leyendo con muchísimo gusto. Y no me voy sin antes darle las gracias a mis queridos miembros cuyo aporte económico me permite traerles más y mejor contenido. Así que si disfrutas de mis producciones y quieres tener sus beneficios, te invito a que seas parte del esfuerzo de producción del canal con una membresía o con un superchat. Toda ayuda es bienvenida. Sin nada más que añadir, los acompaño Deuslanda despidiéndose y ya nos veremos en la próxima batalla.